¿Qué problema hay? Pues que yo no quiero tener un crío ahora. Ya bueno, pero ha venido así, ¿qué hacemos? Pues abortar. No me puedo creer lo que me estás diciendo. Es que yo no lo quiero tener. Ya bueno, y si yo sí, ¿qué? Pues que no. Pues no me vas a decir tú a mí ahora lo que tengo que hacer. Lo voy a tener. Y no te preocupes que no te tienes que hacer cargo. Pues no me da la gana de que lo tengas, ¿me oyes? Porque tú no me puedes obligar a mí a tener un crío cuando yo no lo quiero tener. Y por mucho que me digas que no me tengo que hacer cargo, no quiero tener sobre mi conciencia el hecho de saber que tengo un hijo por ahí del que no me he querido ocupar. ¿Qué? ¿Qué día soy? ¿Qué? Sí, dime, ¿qué día soy? ¿Pero se puede saber a santo de qué vienes ahora? Solo quiero que me digas qué día soy. 28. 28 de qué? Pues de qué va a ser, de diciembre. Vale. ¿Qué día sabes? ¿Cómo te llamas? Este hombre, ¿no? Parece ruso. Hola, Yuri. Encantados de conocerte. ¿Dónde naciste? No... ¿Y? ¿Sat? ¿Alguien sabe dónde está eso? Yuri, ¿eres ruso? Un día le ha sufrido. Pregúntale qué le gusta beber. ¿Te parece una broma? ¿Te parece una broma? Ol-pa-sio-ne. Venga, cielo, que todo está bien. No vueles como siempre. ¿Eso qué quiere decir? ¿Desde cuándo sigues quedando con Paola? ¿Y estamos otra vez? ¿Qué cojones te pasa con Paola? Bueno, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué no me cuentas cuándo quedas con ella? ¿Que no quedo con ella? ¿Que hace años que no sé de ella? Mira... No aguanto más. Esto no tiene sentido. ¿Qué quieres decir? Pues no lo sé, pero no aguanto más. Me voy. Vale, vale, espérate. ¿Vamos a hablarlo? ¿Y de qué quieres hablar? Deja que te lleve a casa al menos. Que hace mazo de frío, tío, por favor. No, no, no. No, no. No, no. Deja. 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 Gracias.